Hola, yo soy Brenda Guzmán y bienvenidas a un nuevo video. Si es primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas. Aquí le doy a desayunar a mi bebé hígado, pepino y platanitas con yogur natural. Nosotros desayunamos huevito con jamón y espagueti que teníamos el día anterior. Mucho, mucho más tarde. En donde. Igual cerca de donde vivimos hay, bueno, más bien la iglesia casi se puede decir en un cerro. Y en la punta del cerro está una cruz grande. Grande, grande. Mucho, mucho más tarde. Tengo algo que mostrarles. Algo que compramos. Bueno, yo no lo compré. Lo compró mi esposo, pero se las voy a enseñar. Y ahorita me van a acompañar a ponerla. Es una serie de 100 luces LED. Multicolores de colores. Su cablecito es así como color gris. Trae su conector. La vamos a sacar de la caja. Y trae su cajita para sus cambios. Y ahorita que la conecte. Bueno, la voy a conectar para que vean cómo se ve así. Y ya ahorita me van a acompañar para que la pongamos. Entonces vamos a conectarla para que vean los cambios. Vamos a conectarla. Y así se ve. Este es un cambio. Ese es otro. Lastima mucho los ojos ese cambio. Ese que es fijo. Uno que se mueve un poco más lento. Un poco más rápido. Pero sin lastimar tanto como el otro. Ese se mueve más lento. Ese. Ese disminuye. Se apaga. Y se vuelve a prender solita. Muy bien. Entonces pues vamos a ponerla en el arbolito. Para ver cómo se ve con el azul. Ahorita les muestro. Y se ve con el azul. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.